por la bienvenida a este desayuno jurídico que organizamos la Fundación ONCE y la Fundación Legalitas. La Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad nace en febrero de 1988 con el compromiso de ser un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida y la Fundación Legalitas es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2013 como una acción de responsabilidad social corporativa de Legalitas con la vocación de apoyar a los colectivos más vulnerables de la sociedad y especialmente a los menores. En este año 2021 las dos fundaciones hemos organizado estos desayunos jurídicos con el propósito que en esta época de pandemia podamos debatir y profundizar sobre temas que nos preocupan a todos. En estos meses hemos debatido sobre la brecha digital, sobre el empleo inclusivo y nuevos escenarios de conciliación y sobre la ética de los datos, algoritmos inclusivos. Hoy nos proponemos analizar con tres estupendos panelistas la accesibilidad universal como requisito clave en el derecho a la vivienda. Para ello contamos con Macarena Redondo que es abogada en Legalitas, Oscar Moral que es el presidente del CERMI de la Comunidad de Madrid y con José Luis Borau que es el jefe del departamento de accesibilidad al medio físico de la Fundación 11. Pero antes de entrar en el debate me gustaría que nos dirigiese unas palabras en esta bienvenida institucional el director general de la Fundación 11, José Luis Donoso. José Luis, buenos días. Buenos días, buenos días a todas y a todos. Bueno, en principio, como ha dicho la introductor, pues estamos con un pequeñillo problema técnico que esperemos resolver, que es la incorporación de nuestra intérprete de lengua de signos. Nosotros como norma en Fundación 11 no podemos afrontar ninguna webinar, ningún espacio donde la accesibilidad no esté presente, pero vamos a ver si con el discurso institucional o la intervención institucional más que discurso porque son dos minutillos, pues hacemos que se incorpore la intérprete de lengua de signos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Legalitas por su apoyo a esta iniciativa. Legalitas y la Fundación 11 venimos trabajando en hacer estas jornadas de tal forma que vayamos viendo y desmenuzando desde la parte jurídica todos los derechos que pueden afectar a las personas con discapacidad en sus diferentes tratamientos o enfoques, como digo, desde la perspectiva de la discapacidad. El tema hoy es la accesibilidad universal como requisito clave en el derecho a la vivienda. En estos momentos y según los datos disponibles del propio Instituto Nacional de Estadística, pues en España vive cuatro millones de personas con discapacidad, con discapacidad física, psíquica y sensorial, a lo cual habría que sumar otras personas que tienen problemas de movilidad grave, puede ser por cuestión de edad, puede ser por cuestión de dependencia y esto nos da en muchos casos que uno de cada cinco hogares de este país pues tiene una persona en su domicilio con problemas de movilidad, ¿no? Figuraros en los años finales de los años 50, 59, 60, los años 60 en España se pusieron en marcha pues planes de viviendas en todo caso sociales que después arrastró a la vivienda privada y eran viviendas que si cada uno nos ha afectado donde hemos nacido, donde hemos vivido, que tenían clave numérica, ¿no? Las 1.500 en Asturias, las 3.000 en Sevilla, también las 500 viviendas en Almería y en Madrid las 90.000 viviendas, ¿no? Que se focalizaron en dos o tres zonas. Bueno, estas viviendas tenían una tipología que eran de cuatro plantas, incluida la planta baja, es decir, que al final eran tres pisos porque la planta baja se utilizaba como vivienda y en la parte privada copió ese modelo pero con una diferencia clara, aparte de mejorar los materiales en su construcción, las otras eran de, digamos, de cemento y pintura y no tenían ningún tipo de revestimiento exterior, se incorporó por primera vez lo del bajo comercial más las cuatro viviendas, con lo cual estamos hablando de que en altura equivalía a una quinta posición, ¿no? Bajos comerciales que lógicamente tenían una altura mayor y todas ellas, todas ellas sin el consiguiente ascensor o la accesibilidad apropiada, ¿no? Bueno, la transformación y en España, pues en los últimos 25 años y ahí ya nuestro dicho en la materia, que es Óscar, pues nos lo dirá, pero es verdad que la legislación hace 25 años sí que viene a poner acento en que las nuevas construcciones deben de tener los requisitos de accesibilidad, es decir, de todo el tema de escaleras, pasamanos, anchuras de las escaleras, el tema de acceso al portal y, bueno, con alguna excepción, pues más o menos se va cumpliendo. Pero, ¿qué pasa con estas viviendas? Bueno, que se iniciaron en los años 60 y fue de forma masiva. Pues ahí tenemos que dar solución a lo que nos dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y, además, que fue aprobada por España y donde son sus articulados el 9, el 19 y el 28, pues viene recogido lo de la vivienda digna y, por supuesto, la propia Constitución española en su artículo 47, ¿no? Bueno, yo creo que la accesibilidad es una de las piedras angulares de todo el sistema de derechos reconocidos y que, en muchos casos, tenemos normativa, pero después es muy difícil su aplicación por las condicionantes que en cada momento se ponen encima de la mesa. Ya sé que este es un tratamiento jurídico, pero sí que queremos, en todo caso, anunciar aquí que, desde Fundación 11 y el CERMI, pues conjuntamente con tres aliados muy importantes, que en este caso es organizaciones, en este caso de administraciones de fincas, el colegio, más el consejo de arquitectos, tanto el de superior como el de técnicos, vamos a presentar un PERTE, o hemos presentado un PERTE al Ministerio para que se haga un plan de, en 100.000, en este caso viviendas, que afectaría a 10.000 edificios, aproximadamente, el poder acometer la accesibilidad, en este caso, en este caso. Nos acompañan en el proyecto también, porque casi todos requieren ascensor, pues la Asociación Española de Ascensores, como Federación que está unida, para abordar este proyecto. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que tenemos tres años para realizarlo, que son, ya digo, el proyecto se llama 10.000, 100.000, y que, de alguna forma, no soluciona todos los problemas de accesibilidad que pueden tener las viviendas, pero sí que, de alguna manera, viene a resolver gran parte. Somos conocedores, y así nos llega a los CERMIS autonómicos, pero también al CERMIS estatal y a la propia Fundación, de que, desgraciadamente, tenemos personas con discapacidad o personas con movilidad reducida que llevan años sin poder salir de su casa por problemas de accesibilidad. Están enjaulados, de alguna manera. Bueno, vamos a ver hoy, en esta jornada, si desde la parte del derecho a esa vivienda digna y se adecua para ver cómo podemos seguir actuando más allá de los planes que nosotros hemos presentado como PERTE para ver si el Gobierno, al menos, acompaña a esa ejecución de esos derechos que tenemos las personas con discapacidad. Yo no me extiendo más y espero que las conclusiones de hoy nos sirvan para poder seguir adoptando las decisiones más adecuadas, la situación de nuestra parte reivindicativa, pues, esté soportada por ese argumento jurídico que hoy vamos a tratar de ver en esta jornada. Muchísimas gracias a todos y buena jornada. Pues, muchas gracias, José Luis. Como José Luis nos comentaba, la inclusión en la comunidad y llevar una vida independiente pasa para que las personas con discapacidad puedan disponer de una vivienda digna y adecuada. Así lo establece la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España y, por tanto, plenamente vigente. También la Constitución Española, en el artículo 47, que proclama el derecho de todo ciudadano a disfrutar de una vivienda, el cual, por supuesto, abarca a las personas con algún tipo de discapacidad. Por su parte, y me parece que este ya es uno de los elementos que podemos introducir en el debate, Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene como muy presente, evidentemente, el derecho a la vivienda. Uno de esos objetivos, en este caso, el ONCE, dedicado a ciudades y comunidades sostenibles, para lograr núcleos urbanos resilientes y sostenibles, proclama la necesidad de avanzar en el sentido de crear entornos más humanos e inclusivos. La meta está encaminada hasta 2030, precisamente para asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos, adecuados, seguros y asequibles. ¿Cuál es la realidad en nuestro país de las personas con discapacidad y de las personas mayores por falta de accesibilidad existente en los edificios y en los viviendas? ¿Y cuál es la situación normativa actual y qué avances se han producido en estos campos? Para hablar de estos temas, como les decía, contamos en primer lugar con Óscar Moral Ortega, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diploma de Estudios Avanzados en Derecho Civil, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 95, asesor jurídico de diversas organizaciones de personas con discapacidad y, en la actualidad, es presidente del CERMI de la Comunidad de Madrid. Óscar, cuando quieras. Pues, muchísimas gracias, Miguel Ángel. En primer lugar, yo quiero agradecer la gentileza de invitarme a este cuarto webinar de la especialidad universal como requisito clave para el derecho a la vivienda y agradecer tanto a Gálitas como a la Fundación ONCE, las personas de Miguel Ángel y José Luis, pues esta participación. Y también a los compañeros con los que voy a compartir mesa, tanto a Macarena como a José Luis, pues un placer. Saludar a todas las personas que nos están viendo por vía de streaming y agradecerles su asistencia. Creo que habíamos quedado en una intervención corta de unos cinco minutillos primeros, ¿verdad?, que era la idea para dar paso después a posibles intervenciones de mayor preguntas más concretas o cuestiones más concretas. Así es, porque como vamos con un poco de retraso, vamos a centrarnos en cinco minutos. Efectivamente, entonces voy a hacer una pequeña disgresión sobre el asunto. La accesibilidad es un elemento, yo diría, clave, clave, transversal y vehicular. Sin la accesibilidad es muy difícil contemplar otros derechos. Es verdad que la accesibilidad tiene dos vertientes muy diferenciadas. Esa es la vertiente más física o virtual de eliminación de barreras o apoyos para la vida diaria o para las cuestiones diarias, que todo el mundo la apreciemos con cierto grado de claridad. Y después está la accesibilidad contemplada como un derecho que garantiza otros derechos, un derecho vehicular de otros derechos. Sin accesibilidad es difícil de entender que haya empleabilidad para las personas con discapacidad, educación, ocio, tiempo libre, vida independiente en definitiva. Así se muestra o así quiere mostrarse, tanto en la convención que ha sido aquí mencionada en diversas ocasiones, en esos artículos, concretamente el 9 dedicado únicamente a la accesibilidad, el 19 con referencia a la vida independiente y la inclusión en la comunidad, o el 28 específicamente referido al tema de vivienda. Nuestro propio ordenamiento jurídico, ya desde el año 2003, contempla las necesidades de un nuevo paradigma, un nuevo paradigma basado en la no discriminación y en la accesibilidad universal, basado en la garantía de derechos. La ya derogada de un dado, así lo manifestaba, la actual, el texto refundido que disponemos ahora mismo, de la Eje General de Derechos de las Personas con Discapacidad, lo contempla de una manera muy clara y contempla como eje importantísimo la accesibilidad, como un eje primordial y esencial. Marcándonos plazos, plazos que lamentablemente, pues como sociedad, no hemos podido cumplir, hemos fracasado en ese logro o en ese intento de lograr la accesibilidad universal y todavía estamos ahora renqueando, diría yo, para conseguir verdaderamente la plena inclusión de las personas con discapacidad y la garantía de sus derechos. Pero bien, este no es el objeto de este webinar, pero sí el enmarque, el marco general está ahí, está en esa situación en la que como sociedad hemos entendido que había que dar un paso al frente en esta situación, sobre todo fundamentalmente a partir de este siglo XX. El legislativo también lo ha comprendido. Creo que nos hemos dado herramientas importantísimas, normativas, legislativas, de primer orden, quizá de los países con mejor normativa en esta materia. Pero tenemos un fallo que además predomina en ocasiones dentro de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra manera de entender a veces el cumplimiento normativo. No hay suficiente cumplimiento normativo, no hay garantía en ocasiones de ese cumplimiento y nos falta aún ese camino por recorrer de penetración de la norma, de penetración del cumplimiento a todos y a todas. Es decir, no es algo significativo de alguien concreto. Como bien se ha mencionado, los elementos, las herramientas internacionales son amplias, los ODS efectivamente, en su meta número 11 y concretamente habla también de asegurar la accesibilidad a la vivienda. Y es bien cierto que estamos hablando en este caso de un tema muy específico, muy concreto, y es la accesibilidad al elemento clave de cualquier persona, en este caso de una persona con discapacidad, donde está su intimidad, donde vive su familia, donde en definitiva pasan muchas horas de su vida, donde es el mayor lugar de intimidad, el lugar más personal que existe para un ciudadano, para una persona. Y el hecho bien cierto es que en este momento, con la actual normativa que tenemos en vigor, la normativa civil en materia de modificación, perdón, de la ley de propiedad horizontal, no está garantizada plenamente la accesibilidad, no está garantizado los derechos de las personas con discapacidad en su integridad. Es verdad que se han ido dando pasos, pequeños pasos, modificando aspectos en los que hemos ido logrando pequeñas cotas de mejora en esa accesibilidad. Pero es bien cierto que el gran problema, la gran situación, lo mollar, en esta materia no está solucionado. No está solucionado porque seguimos manteniendo, el legislador sigue manteniendo, no hemos conseguido convencer al legislador, no hemos conseguido convencer, en este caso hablo desde el momento asociativo de la discapacidad, el momento CERMI, no hemos conseguido convencer a aquellos representantes públicos de que es imprescindible cambiar la ley de propiedad horizontal, a los efectos de contemplar la eliminación de barreras, la instalación de obras, instalaciones de los productos, acciones de apoyo para conseguir que éstas se contemplen en la misma línea de las obras de seguridad o estanqueidad. No hemos conseguido eso. Mantenemos un requisito, mantenemos un requisito en el sentido de establecer un límite, un límite de mensualidades para tener acceso a que esas obras se realicen o no se realicen. Y lo que sucede es que al establecer un límite de mensualidades, dependiendo de las comunidades a propietarios, aquí se ha mencionado, en este caso en la intervención de José Luis Martín de Dos, el director general de la Fundación ONCE, pues efectivamente viviendas con un número limitado de personas que viven ellas, pues las grandes obras, las obras de cierta envergadura, concretamente los ascensores o elementos mecánicos para poder subir y bajar de sus viviendas, no se encuentra garantizado porque habitualmente con esa limitación de dos elementos actualmente en vigor, esa franquicia, entre comillas, pues se imposibilita que las obras se realicen, a no ser que haya un acuerdo mayoritario de todos los vecinos de hacerlo de manera mancomunada. Es imprescindible esa modificación, es imprescindible socializar el coste de las obras de estas características, conseguir la socialización. A nadie se le ocurriría pensar que si el edificio tiene un problema de seguridad, de estanqueidad, las obras no se realicen, se realizan. Se realizan además, cueste lo que cueste, a no ser que sea declaración de ruina, por supuesto. Cueste lo que cueste, se realizan. Las comunidades autónomas, perdón, las comunidades de vecinos, solicitan créditos para hacerlo. Cuando pasan las inspecciones técnicas de edificación, todo aquello que se dice de seguridad y estanqueidad, que no está en adecuada situación, se realiza. Porque si no se sufren multas por ello, la accesibilidad siempre queda relegada en un segundo término, siempre queda relegada en un aspecto menor, como poco importante, excepto cuando los afecta directamente. Lo que está sucediendo en definitiva es que estamos condenando a un número importante de personas a no poder entrar y salir libremente a sus domicilios, a no poder utilizar los elementos comunes, pero sí a contribuir íntegramente al sostenimiento del edificio. Eso sí, sostener el edificio, sostener los gastos, sí. A tener derecho a utilizarlo, no. En definitiva, es un modelo, un modelo segregador, un modelo que hay que conseguir transformar y un modelo en el que es necesario transformar como consecuencia que nos ha dado un nuevo marco jurídico, un nuevo marco relacional y es ubicar la discapacidad en la vida de los derechos humanos. No en el modelo económico rehabilitador que propugnaba o propugna el hecho de que la persona tiene que acomodarse, en este caso, el edificio. Es al revés. Es el edificio el que tiene que acomodarse a las personas. Los edificios están al servicio de nuestras vidas, no al contrario. En definitiva, ese cambio que todavía no hemos conseguido, a pesar de nuestra insistencia en los últimos décadas, diría yo, está todavía por verse, está todavía por conseguirse. Y esperemos que más pronto que tarde lo veamos todos. Por supuesto, tiene que ir acompañado, y yo tengo tiempo para resplitarlo, acompañado de políticas públicas, para ayudar, para promocionar, para apoyar a las comunidades de vecinos que tienen esta situación de dificultad económica y puede ser difícil el acometer este tipo de obras. Por supuesto que sí. Pero el conseguir una modificación que garantice los derechos de plena ciudadanía a las personas con discapacidad es imprescindible. Muchísimas gracias y con esto te dejo esta primera intervención. Gracias, Óscar. Nuestra siguiente panelista, nuestra siguiente invitada es Macarena Redondo Lara, que es licenciada en Derecho por la Universidad Cumplutense de Madrid, es máster por la Universidad de Salamanca, es abogada experta en Derecho Inmobiliario y lleva trabajando en Legalitas más de 15 años de ejercicio profesional. Macarena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Creo que dentro del propio Observatorio de Legalitas, en el que se evalúan el número de consultas, las relacionadas con materia de vivienda a lo largo de este 2020 con respecto al 2019, se han incrementado de una forma bastante importante. Me gustaría que analizásemos contigo, en primer lugar, cómo ha ido esa evolución, es decir, cuáles son las principales preocupaciones que tienen los españoles en materia de vivienda, y, en segundo lugar, algo que mencionaba también Óscar de forma enlateral, cómo se vive la problemática de las comunidades de vecinos en relación con las necesidades de accesibilidad que en determinado momento pueden tener algunos de sus vecinos. Macarena. Bien, perfecto. Buenos días, muchísimas gracias a todos y, bueno, gracias por permitirme intervenir en estos diseñones jurídicos. Vamos a ver, efectivamente, en Legalitas hemos observado un incremento de consultas importantes relativas a cuestiones relativas a accesibilidad. Sobre todo, nos centramos en el tema de instalación de ascensores, instalación de elementos que permitan la accesibilidad de personas con discapacidad en lo que son las comunidades de propietarios. Pero, bueno, si me permites, voy a comentar una cuestión que yo creo que es importante, porque entendemos que hay varias escenas en este tipo de cuestiones. Lo primero, hay que tener en consideración que, a través de la aprobación de una serie de leyes, del legislador español, en este caso, entre las que se encuentra la Ley 51-2003, que yo creo que ha sido mencionada, de Igualdad, Oportunidades, Disclineración y Accesibilidad Universal, ha ido planteando una serie de fórmulas de intervención para progresar en lo que es el camino de la accesibilidad universal. El término, el concepto de accesibilidad universal, se define en nuestro marco jurídico como la condición que deben cumplir los entornos, en el caso que nos ocupa, para ser comprensibles, utilizables y practicables, por todas aquellas personas en condiciones de seguridad, comodidad y, lo más importante, en una situación que nos permita una utilización autónoma o lo más natural autónoma posible. En relación al análisis de la normativa, en este caso de la accesibilidad de la vivienda, yo, como comentaba, creo destacar tres parcelas, que es la accesibilidad a la compra, la accesibilidad en el entorno del arrendamiento y la accesibilidad, como comentabas, en lo que es el entorno de la comunidad de propietarios. En relación a la accesibilidad de la compra, yo creo que cabe destacar en la Ley 8 barra 1993, de 22 de junio, de Protección de Accesibilidad y Supresión de Bargas Arquitectónicas, en cuyo preámbulo ya se determinaba que la sociedad y los poderes públicos tienen el deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos, incluidos, obviamente, aquellos ciudadanos que tienen una minusvalía. El artículo 27 de la propia norma, que menciona las viviendas para personas con movilidad reducida permanente, establece la reserva obligatoria de un porcentaje no inferior al 3%, dice la norma, para garantizar el acceso a las viviendas de las personas con movilidad reducida permanente. Es importante en consideración que hay una serie de dificultades o limitaciones para el acceso de la compra de vivienda, en este caso. Cabe resaltar las siguientes. Hay que cumplir una serie de requisitos económicos, que por supuesto no todo el mundo los cumple. Uno de los requisitos es que no se puede tener una vivienda en propiedad, por tanto, esta cuestión también debilita el acceso a la vivienda y, bueno, normalmente la localización está fuera del entorno del centro, lo cual desvirtúa igualmente la posibilidad de que personas con discapacidad puedan acceder al inmueble. En otros términos, hay que comentar una segunda parcela, que es el entorno del arrendamiento, que es la ley 29 barra 1994, el 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en el que yo creo que podríamos comentar o debemos resaltar el artículo 24 de la norma, que habla de los arrendatarios con discapacidad y en el que se determina la posibilidad o el derecho a realizar por estos arrendatarios en el interior de la vivienda aquellas obras y actuaciones necesarias para que puedan ser utilizadas de forma adecuada y acordes a la discapacidad de cada persona. Sí que es cierto que finalmente el propio artículo determina que el arrendatario estará obligado una vez finalizar el contrato de arrendamiento y si así se lo exige del arrendador a reponer el estado de la vivienda en la misma condición inicial. Esto finalmente supone al arrendatario un coste económico importante, que es lo que suponen este tipo de obras. Por tanto, igualmente aquí, aunque la ley de arrendamientos urbanos sí que es cierto que lo contempla, contempla ese derecho, esa posibilidad, no siempre todos los arrendatarios con esta situación tienen la capacidad económica para realizar o afrontar este tipo de obras. Y luego, bueno, en relación a lo que me comentabais de la ley de propiedad horizontal, efectivamente es una situación complicada. La sociedad todavía no, yo entiendo que todavía no tiene, todavía tiene que dar un paso adelante en el tema relativo a la socialización de este tipo de gastos. Sí que es cierto que la propia ley de propiedad horizontal, en su artículo 10, todavía no establece una seguridad jurídica para aquellos propietarios, aquellas personas que conviven con ellos o que trabajen, que efectivamente necesiten este tipo de obras de accesibilidad a la vivienda, como puede ser el tema de instalación de asesores, la modificación de lo que son los espacios de acceso, la automatización de las puertas, etcétera, etcétera. Son muchas cuestiones. Y sí que es cierto que todavía hay que dar un paso adelante en la sociedad, o por lo menos es lo que nosotros percibimos en legalitas. Tenemos que tener en consideración que las obras y actuaciones que resultan necesarias para evitar los ajustes razonables, sí que es cierto que la norma establece efectivamente la obligatoriedad, pero tal y como decíais anteriormente, bueno, pues establece también una serie de cuestiones que limitan, que es el hecho, por supuesto, el tema económico, ¿no?, la limitación económica. Y luego es muy importante en la negociación que la situación actual en la que nos encontramos de pandemia se han incrementado las consultas relativas a aquellos vecinos que no tienen esta situación de discapacidad, pero que tienen una situación económica muy complicada, que buscan las artimañas, vamos a decirlo de este modo, para evitar que puedan salir adelante esas obras de accesibilidad que son tan necesarias, ¿no?, en la mayor parte de las comunidades de propietarios de este país. Bueno, pues con esto ya finalizo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Macarena. José Luis Borrao es nuestro tercer panelista. José Luis es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido director del Área de Arquitectura, Urbanismo y Transporte, Ilunion. Y actualmente es el jefe del Área de Accesibilidad de Medio Físico en la Dirección de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE INCERTA. José Luis, ¿es un problema de marco jurídico? Es decir, el marco jurídico puede que vaya lento, pero evidentemente se ha ido adaptando a lo largo de los años. ¿O es un problema también de presupuesto desde el punto de vista de las administraciones que tienen la competencia y de la implicación de los operadores privados? Y la segunda pregunta que te trasladaría para hacer esta primera intervención es si es imposible cumplir con lo dispuesto en la normativa técnica de aplicación, ¿ya no es obligatorio acometer la mejora de accesibilidad? Cuando quieras. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Legalitas, a mis compañeros de Fundación ONCE, a habernos invitado a la Dirección de Accesibilidad e Innovación de la Fundación a participar en estos desayunos. Efectivamente, me haces unas preguntas muy interesantes, Miguel Ángel. Marco jurídico, bueno, he tenido el gusto y el placer de juchar tanto a Macarena como a Óscar, nos han desgranado toda la cantidad de legislación que tenemos actualmente en vigor en este país y que rige la accesibilidad en uno o en otro ámbito. El más específico de la vivienda, un sumaría a todos esos que ya se han comentado, como la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, la Carta Universal de Derechos Humanos o a nivel nacional, por ejemplo, la Carta Magna, la Constitución Española y más concretamente el Real Decreto Legislativo 1-2013 que refunde la ley, el texto refundido de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Si a eso le sumamos el Real Decreto 173-2010, que para nosotros, hablo como arquitecto, como profesional de la arquitectura, del diseño, para mí fue un hito, ya que determinó la inclusión de las exigencias en materia de accesibilidad dentro del Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico, que es el, digamos, el bademecum de la arquitectura, de la edificación y, bueno, a partir de ese 2010, en el 2006 entró en vigor el Código Técnico, pues a partir de 2010 se exigían muchos de los criterios que cualquier construcción, cualquier edificación debe de cumplir. A eso le sumamos que, bueno, en 2015 se aprobó el texto refundido de la Ley del Suelo y la ley que salió en 2013 de la Rehabilitación y Regeneración y Renovación Urbanas, elementos que se suman a todas esas ordenanzas a nivel autonómico, a nivel local, que también regula la accesibilidad de una u otra manera. Y, por supuesto, pues, bueno, España es uno de los países de la Unión Europea en donde más alta es la proporción de personas que viven en edificios de vivienda colectiva, ¿no? Estamos hablando de en torno a una tercera, a dos terceras partes de la población y aún no siendo propietarios de esas viviendas, casi la totalidad de la población española ha vivido o vive en edificios de viviendas bajo el régimen de esa propiedad horizontal. Es decir, tenemos normativa, tenemos multitud de normativa. Yo siempre digo que tenemos todas estas, se les suman a las 17 normativas autonómicas en materia de accesibilidad y de los 8.500 municipios que tenemos en España, pues las otras tantas ordenanzas que tengan alguna cuestión que tengan que ver con la accesibilidad universal. ¿Cuál es la situación? Bueno, las situaciones, efectivamente, como han comentado ya mis, tanto Óscar como Macarena, pues que no se ha llegado, no se ha llegado y no sé si es problema económico. Yo creo que la accesibilidad no es más cara o no tiene por qué ser más cara si se hace desde el principio. Obviamente, adecuar un edificio ya construido es mucho más complicado, pero no tiene por qué ser más cara. Yo creo que es un problema de concienciación. Yo siempre digo, cuando me preguntan cuál es el edificio más accesible de España o del mundo, yo te diría cuál es el edificio mejor diseñado o cuál es el mejor edificio del mundo. Ese edificio será siempre accesible. Y si me permitís, voy a tomar la licencia un poco para ilustrar cuál es la situación, cuál es la situación real. en compartir con vosotros un par de diapositivas. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Son dos diapositivas para contaros cuál es la situación real de accesibilidad universal en la vivienda en España. Creo que veis ya mi pantalla. Como os decía, tenemos muchísimas normativas, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo teniendo tantísimas normativas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local y a nivel autonómico, cómo podemos tener que de los 9,8 millones de edificios de viviendas que componen el parque inmobiliario de vivienda en España, menos del 1% cumple con los criterios globales de accesibilidad universal. Cuando estamos hablando de esos criterios globales, no estamos hablando únicamente de que tengan rampas o que no tengan rampas. Estamos hablando que un 63% de esos casi 10 millones de edificios de viviendas tienen unas escaleras en el acceso a esas viviendas. Con lo cual, personas que utilizan una silla de ruedas tendrán difícil acceder o, por no decir en muchos casos, imposibles. O retomando las palabras de nuestro director general, José Luis Martínez de Orozco, que llevarán tiempo sin poder salir de su casa porque no tienen manera de salir de manera autónoma, segura y de una manera sencilla. Tenemos que ascensores. Los ascensores es un elemento clave a la hora de determinar la accesibilidad de un edificio, sobre todo para personas que utilizan una silla de ruedas o no pueden utilizar unas escaleras para bajar o para utilizar el edificio. Estamos hablando que prácticamente el 14, los ascensores, estamos hablando que casi una cuarta parte de los edificios con ascensor, o sea, carece de ascensor, que deberían tener ascensor y carece de un ascensor. Si ya nos ponemos al detalle de que cumplan con las características para considerarlo como accesible, es decir, que tengan información en braille, que tengan información sonora o información visual para personas con discapacidad auditiva, pues estamos hablando que prácticamente del 35% de esos ascensores existentes, el 7% solo serían los que cumplen con todos esos parámetros. Y cabría decir, ¿y por qué? Con toda esta legislación, con toda esta normativa, ¿por qué estamos en esta situación? Bueno, sabréis que a finales del año pasado, se realizó una consulta pública previa al anteproyecto de ley para el derecho a la vivienda, una ley cuyos objetivos eran regular las políticas de vivienda como servicio público de interés general, blindar la función social de la vivienda, promover el desarrollo de parques públicos, de viviendas estables, pero poco hablaban, poco o poco, muy poquito hablaban de la accesibilidad, ¿no? Es, por tanto, esencial plantear las diferentes necesidades dentro de la población con discapacidad y de las personas mayores, ¿no? Que también se asemejan en muchos casos a las necesidades que las personas con discapacidad tienen en su día a día, ¿no? Pero, sobre todo, hay que determinar sus posibilidades y el derecho total de acceso a la vivienda con las máximas condiciones de seguridad, comodidad, usabilidad y accesibilidad. El uso de las tecnologías, que deberá estar también regulado e impulsado desde la futura ley como herramienta que sirva de base a la accesibilidad para reducir situaciones de dependencia e incrementar la autonomía de las personas con discapacidad. Y, por supuesto, estamos hablando de edificios de viviendas, que, pues, entonces menciona, aparte, necesitan lo referente a las zonas comunes de estos edificios, en los que se hace absolutamente imprescindible que, más allá de las cuestiones referidas sobre condiciones de uso de viviendas, se asegure al 100% el uso, la accesibilidad de esos entornos comunes, incluyendo no solo el acceso, sino también las comunicaciones interiores, las zonas deportivas, las zonas ajardinadas, los garajes, las zonas comunes en general, ¿no? Por supuesto, este deberá ser totalmente obligatorio para edificaciones de nueva construcción y plantear adecuaciones de los edificios ya existentes que no cuenten con las condiciones de accesibilidad idóneas para el uso de todos sus vecinos, ¿no? Y, por lo tanto, esta consideración de viviendas accesibles dentro del texto de esta futura ley de derecho a la vivienda debe ser esencial tanto en la definición de cuotas mínimas de reserva de viviendas de promoción pública como privadas o, por lo menos, que sean susceptibles de convertirse a ser utilizables por las necesidades de cualquier persona y la definición de las características de esas viviendas y de los espacios comunes, como estaba diciendo ahora mismo, ya sea a través de la inclusión de criterios en la propia ley o remitiendo a todos esos numerosos textos normativos que hemos estado comentando con anterioridad, ¿no? Igualmente, hay que revisar también esos textos porque igual no cumplen con todas las necesidades, ¿no? Y, para terminar, yo sí que me gustaría compartir con todos, ¿no? Alguna reflexión que todo este tiempo de pandemia a mí personalmente me ha venido a la cabeza, ¿no? Que es decir, estamos hablando de distancias de seguridad, de parámetros, de amplitud, de restricciones. Entonces, hace cuantos años, Óscar, hablábamos del 1,50, ¿no? El 1,50 como la medida, la medida que aseguraba que una persona en silla de ruedas pudiera girar, que dos personas se pudieran cruzar por una calle, en un pasillo. Igual es que ese 1,50 que ahora, en esta situación de pandemia, nos han impuesto para asegurar la no transmisión del virus, pues, ¿por qué no podemos utilizarlo como el nuevo canon, no? Un canon como el que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia, muchos cánones, pues, ¿por qué este no puede ser nuestro canon? Que nos pueda asegurar el poder tener y disponer de edificios y, por supuesto, de viviendas accesibles y utilizables por todas las personas. Muchas gracias, Miguel Ángel, y queda a la disposición de cualquier pregunta y cualquier cuestión que hablemos ahora mismo. Muchas gracias, José Luis. Ha sido muy gráfico. Yo creo que nos has transmitido muy claramente el mensaje. Recordar a nuestros participantes que pueden enviar a través del chat preguntas y respuestas o a través del propio chat, nos pueden hacer las preguntas que quieran a los palestras. Mientras que van llegando, Óscar, el próximo día, 3 de mayo, se produce el movimiento, un manifiesto, vais a sacar, un manifiesto del movimiento CERMI con motivo del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En un minuto, porque ahora tenemos que entrar en un minuto y medio, cada pregunta-respuesta, nos puedes un poco resumir cuál es el objetivo de este manifiesto y en qué queréis incidir este año, en qué mensaje queréis destacar este año, dado las circunstancias especiales del año que nos ha tocado vivir como motivo de la pandemia. Efectivamente, CERMI, el movimiento CERMI ha emitido ya este manifiesto, este manifiesto con relación al Día 3 del Día Nacional de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y creo que viene muy a colación a lo último que ha mencionado José Luis, y es que la pandemia, la situación nos ha hecho tener que residir más en nuestros domicilios durante una temporada larga y ha puesto de manifiesto a veces las dificultades con mayor claridad que teníamos en nuestras viviendas y las dificultades que el día a día nos llevaban. Y nos ha puesto de manifiesto a los que no tienen discapacidad, los que son personas mayores, lo duro que es no poder salir de sus casas, lo durísimo que es no poder salir cuando quieres y cuando te apetece. Esa situación, lógicamente, creo que puede ser reveladora para todos de que es necesario transformar y que una parte importante de la población no puede continuar, yo diría que secuestrada en sus domicilios, privada de su libertad en sus domicilios. Este manifiesto pone en valor el derecho a una vivienda digna, asequible, el poner el valor también en que es un derecho casi humano o no, o humano directamente, y pone en manifiesto también una serie de medidas posibles de urgencia, demandas, como son esas reformas de ley propiedad horizontal, establecer también una información de acceso universal en el registro de la propiedad a través del libro de la edificación para tener el conocimiento claro de cuál es la situación de cada edificio, de cada vivienda, puede ser muy interesante para la hora de la compra o el arrendamiento o cualquier otra situación, el conocerlo y ponerle un valor, la creación de fondos públicos para la rehabilitación de los inmuebles y los edificios existentes, como se dice, que son los verdaderamente donde se están produciendo los grandes problemas y la creación de un fondo estatal de promoción de la accesibilidad universal que venía siendo demandado, como lo hay, por ejemplo, para el ámbito cultural, estableciéndolo, solicitamos en 1,5% de los presupuestos y por otra parte el establecimiento también de reserva de esa vivienda pública que se ha manifestado aquí también como importante, muy importante, y que esa vivienda pública esté permanentemente actualizada, sea una oferta viva, conocedora y transparente, sobre todo, para que haya suficiente vivienda accesible en régimen de propiedad o de alquiler para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a esa vivienda en condiciones de igualdad al resto de la ciudadanía. Básicamente, y muy brevemente, eso es lo que quiere reflejar ese manifiesto. Bueno, yo creo que lo has expresado muy bien. Macarena, vamos a dos preguntas que yo creo que en algún momento todos nos han hecho o nos hacen. En primer lugar, ¿contribuyen en menor medida los propietarios de la planta baja o locales de los gastos de instalación de un ascensor, por ejemplo, en una comunidad de vecinos? Y en segundo lugar, ¿quién puede requerir mejoras de accesibilidad dentro de una comunidad de vecinos? Bueno, a la primera pregunta que me haces, hay que tener en consideración que el pago o la obligación de contribuir a este tipo de obras de accesibilidad en el inmueble, no hay ningún tipo de determinación especial para aquellos propietarios, propietarias que efectivamente sean titulares de inmuebles en plantas bajas. Al contrario, la distribución del gasto, en principio debe hacerse de conformidad con lo que va a marcar la escritura de división horizontal, es decir, las cuotas de participación que traen cada uno de los propietarios. Es más, los propios locales, que en muchas ocasiones en las comunidades no tienen ni tan siquiera acceso por el portal, sino que tienen un acceso individual desde el exterior, igualmente tienen la obligación de participar en el gasto en base, como te digo, en este caso al porcentaje de participación que tenga cada uno. Sí que es cierto que en lo supuesto que la propia comunidad pueda cobrar por mayoría simple, y así lo determinó una sentencia, el Comité Suprema, el hecho de la distribución distinta. Por ejemplo, en vez de la determinación del pago por coeficiente de participación, pues la determinación del pago, por ejemplo, por alturas. Eso es en relación a la primera consulta. En relación a la segunda consulta hay que tener en consideración que no es únicamente el propietario, el titular del inmueble, quien puede solicitar estas actuaciones de accesibilidad. Puede hacerlo también aquellas personas que presten o que trabajen o que presten servicios voluntarios, en este caso en los inmuebles, o personas con discapacidad o mayores de 70 años. Eso es lo que marca la norma. O aquellas que vivan de forma habitual en un inmueble, en este caso, que no cumpla con las condiciones de accesibilidad. Pues muchas gracias, Macarena. José Luis, tenemos una pregunta en el chat que yo creo que eres la persona adecuada para responder. Nos preguntan, ¿puede ser o está siendo ya la innovación, como las nuevas tecnologías, palancas positivas para favorecer la accesibilidad y el acceso a la vivienda para todos? Bueno, por supuesto, la respuesta es sí, claramente. Para nosotros, para las personas con discapacidad, las nuevas tecnologías están abriendo un mundo que hasta hace unos años prácticamente se ceñía prácticamente a la asistencia de muchos casos personal o a la aparición de una rampa. Actualmente, desde muchas entidades, desde la dirección de accesibilidad incluso e innovación, estamos poniendo en marcha muchísimos proyectos basados en las nuevas tecnologías de cara a que efectivamente se salven algunas de las barreras que anteriormente se solucionaban con otros elementos. Sin ir más lejos, ahora mismo estamos desarrollando, junto con FEDA, con la Federación Empresarial de Empresas de Ascensores, y con Naya Systems, una empresa que desarrolla hardware y software para ascensores, pues una botonera virtual accesible, ¿no? Que yo pueda activar el ascensor o hacer las órdenes de llamada al ascensor desde mi propio teléfono terminal móvil, con lo cual, bueno, pues de un plumazo, pues estamos favoreciendo la accesibilidad a personas con discapacidad visual a la hora de localizar, por ejemplo, las botoneras, o que no incorporen, como deberían incorporar información en Braille o en harto relieve, o también se da la información de manera sonora a través del teléfono móvil, o también, digamos, de un plumado también te está solucionando esa acción que ahora mismo está como prohibida, ¿no? Que es el tocar, ¿no? Por el tema de la pandemia. Efectivamente, como estas, hay muchas otras tecnologías que se están aplicando y muchos proyectos que están en fase de experimentación, ¿no? Incluso para adaptación interna de viviendas, ¿no? Yo hace unos meses estaba, estuve reunido con una empresa que hace mobiliario, que es mobiliario inteligente y que se va ajustando a las necesidades de cada una de las personas, ¿no? Pues la zona que se... ¿Por qué tú cuando duermes no utilizas el salón? Pues ¿por qué no utilizar un mueble que mediante diferentes sensores y diferentes mecanismos en el momento en que no utilices la cama se te está transformando en salón, ¿no? Es decir, son adecuaciones que aunque en un principio no están pensadas para intrínsecamente, para la mejora de la vida de las personas con discapacidad, efectivamente lo están haciendo, ¿no? Con lo cual, apostar por un diseño para todos basado en las nuevas tecnologías es clave, es clave y por supuesto que es una palanca que en los próximos años va a ser, digamos, el referente en esas mejoras, ¿no? También decir que desde... Tanto desde entidades como CERME o Fundación 11 estaremos detrás para que estas nuevas tecnologías o estas tecnologías no vuelvan a causar una brecha, ¿no? Porque recordemos que tenemos muchas personas que todavía están viviendo con nosotros y que todavía el tener delante un aparatito pues les son un poco reacios o no saben utilizarlos, ¿no? Con lo cual hay que hacer estas nuevas tecnologías que sean utilizables por todas las personas independientemente de su edad, de su capacidad, de su habilidad en el manejo o de su capacidad visual o sensorial. José Luis, precisamente el primer webinar que hicimos este año fue... Hablábamos de la educación en tiempos de COVID y hablábamos de cómo precisamente en una sociedad tremendamente, digamos, desarrollada tecnológicamente se estaban produciendo cada vez más nichos de brecha digital, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, bueno, pues, es algo en lo que debemos de implicarnos todos. Nos da tiempo a una pregunta rápida a cada uno. Oscar, una de las cuestiones que planteáis precisamente en este manifiesto es la creación de un fondo estatal de promoción de la accesibilidad universal. Si puedes telegráficamente contarnos un poco en qué consiste esta propuesta y, por otro lado, me gustaría conocer tu opinión sobre cuál es el comportamiento. Es decir, estamos evaluando cuál es el nivel de implicación, cuál es el nivel del marco normativo, el nivel de implicación real en base presupuestaria de las administraciones públicas que tienen competencia en materia de vivienda, que son todas, en el fondo. Yo no sé si eso es un problema, pero, bueno, esa es la realidad, ¿no? Esa dispersión normativa y esa dispersión desde el punto de vista de la competencia efectiva, ¿no? Pero me gustaría conocer tu opinión sobre qué papel están jugando los operadores privados, es decir, y qué les podemos exigir también en clave de responsabilidad social. Sí, efectivamente, esta creación de fondo y un fondo va directamente, bueno, combina directamente a todas las administraciones, ¿no? No solo a la estatal, autonómica y local en cada una de nuestras respectivas competencias, como bien dices, Miguel Ángel, claro. Esta distribución competencial conlleva que la accesibilidad les atañe a todos de una manera u otra. A nivel estatal, en cambio, normativa, que es de ámbito estatal innegablemente en el ámbito autonómico por una acción de políticas públicas que ya en su momento se realizó en algunas comunidades autónomas para dotar de ayudas directas, ayudas directas a las comunidades de los propietarios para eliminación o sustitución o realización de instalaciones en las comunidades de los propietarios y las entidades locales, que son las que más cercanas están verdaderamente, a los que les piden las licencias, a los que les piden las autorizaciones y que no pueden obviar que esta situación está ahí y algunos ayuntamientos están empezando a sacar o han sacado en tiempos pretéritos líneas directas para esta mejora de la accesibilidad. Se está haciendo mucho hincapié en el tema de la eficiencia energética, la eficiencia en el sostenimiento, lo que es muy importante y yo creo que ahí está perfectamente integrado también el tema del acceso y así debe ser contemplado como un aspecto sustancial y también el entorno domiciliario, el interior, lo que no depende de la comunidad de propietarios, sino el interior, lo que depende de cada una de nuestras viviendas, pues también está habiendo esas líneas, esas líneas de ayudas públicas para esa mejora. Es una implicación de todos y sobre todo hablando ya desde el ámbito de las comunidades de los propietarios evidentemente quiero dejarlo claro, es decir, no se trata de un nivel de exigencia en el que conlleve que la comunidad de propietarios en cuestión pues le lleve a una situación de quiebra, no se trata de eso, se trata al contrario, se trata de que esa comunidad de propietarios pueda acometer de manera lógica esas obras, de manera razonable esas obras y al mismo tiempo sirva para primero revalorizar sus propias viviendas y también para prever situaciones que en muchos casos inevitablemente van a llegar de muchas personas a las que la discapacidad les va a llegar por motivos de algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedad o bien por el paso del transcurso del tiempo, por convertirse en personas mayores y va a llegar a esas situaciones y lo que está sucediendo es que estas personas mayores en su gran mayoría a lo que les aboca es al abandono de sus viviendas, al abandono de sus entornos y el abandono de sus entornos para ir a otros entornos familiares en el mejor de los casos o institucionalizados creo yo en el peor de los casos y por tanto eso también es un coste si hablamos en términos de coste al margen de los términos de los costes personales y emocionales de las personas en términos de coste mantener a una persona en su vivienda donde habitualmente vive es infinitamente menos costoso que institucionalizarla y llevar a esos extremos de crear residencias para cuando no se pueden mantener en sus propios domicilios por tanto creo que es importante tomar esos parámetros primero desde luego el emocional y el personal pero si hablamos en términos de costes económicos también hay que valorarlo porque tiene una incidencia y es que a muchas personas se les está expulsando y llega un momento en que no pueden continuar en sus viviendas y va a suceder más progresivamente cada vez más primero por la longevidad porque cada vez vivimos más afortunadamente pero hay que vivir más en las mejores condiciones posibles no en condiciones en este caso que te lleven a tener que abandonar tu entorno habitual tu entorno personal tu entorno familiar por no poderte mantener en él Macarena también muy brevemente la litigiosidad en las comunidades de vecinos como consecuencia del deseo de hacer más accesibles esos edificios se ha incrementado en los últimos años y qué soluciones podemos tener para que esta normativa actual garantice suficientemente la accesibilidad que como decía Oscar no solo es un derecho de todos los ciudadanos y evidentemente de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad sino porque en la lógica de evolución pues todos nos vamos haciendo mayores y por tanto necesitamos que el acceso a nuestra vivienda pues sea más accesible sea evidentemente más asequible y sea más inclusivo bueno en relación a la litigiosidad efectivamente hubo un hemos tenido un periodo bastante tranquilo en el que las comunidades eran conscientes de la necesidad real de aquellos vecinos propietarios que están en una situación complicada de discapacidad que se encontraban en muchos casos atrapados en sus viviendas y efectivamente sí que han salido adelante además ha habido una serie de ayudas de subvenciones que han posibilitado efectivamente que las comunidades puedan realizar estas actuaciones sí que es cierto que una vez que entra el tema relativo a la pandemia del COVID-19 la situación ha sido distinta entendemos que es por una situación la situación económica que ahora mismo afecta a muchos y bueno que ahora mismo impide efectivamente que las comunidades que tampoco tienen acceso a ayudas o subvenciones necesarias para poder acometer esas obras tengan una posición de hostilidad en este caso para la en relación a las necesidades de otros vecinos en relación a las limitaciones o en relación a la normativa actual yo lo que entiendo o lo que entendemos es que la normativa actual no es suficiente es decir entiendo que deberíamos buscar una fórmula de eliminar las limitaciones que impiden efectivamente que podamos dar una solución efectiva y real a lo relativo a la accesibilidad universal en este caso en las comunidades de propietarios es una de las cuestiones más consultadas por lo menos en legalitas muchas gracias magarena jose luis me gustaría que insistieses un poco y con esto terminaríamos porque bueno pues vamos a superar las 11 y 5 en esas buenas prácticas que desde la fundación 11 estáis compartiendo con con bueno con toda la sociedad española precisamente para para lograr esa esa vivienda más accesible más asequible y más inclusiva en qué proyectos estáis trabajando que se puedan contar en estos momentos en colaboración pública pero sobre todo en colaboración privada precisamente para lograr este planteamiento inicial de todos los ciudadanos tienen derecho a a a su vivienda al acceso a una vivienda y además en estas condiciones de accesibilidad de la que hoy comentábamos y sobre todo añadiría esto que estabas diciendo y sobre todo para convencer también muchas veces a los profesionales que también hemos empezado al principio hablando de esto es decir muchas veces yo tengo muchos compañeros arquitectos pues les cuesta les cuesta todavía pensar en tener que cumplir que cumplir la norma es que esto no es una cuestión de cumplimiento estricto de norma de cumplir un check un checklist esto es una cuestión de creerse de que lo que tú haces vale para 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 algo y que tiene que cumplir con las necesidades de todas las personas entonces nuestro proyecto está encaminado siempre a crear redes redes con los principales agentes que tienen que ver pues en este caso con la arquitectura con la arquitectura técnica con la ingeniería pues proyectos que tienen que ver con la formación formación de profesionales para que realmente vean bueno si lo llegaran a ver con un estricto cumplimiento normativo como antes también mencionaba Oscar en su primera intervención ninguno se plantea que tenga que cumplir que un porcentaje del agua caliente sanitaria de la vivienda tiene que ser tiene que ser mediante placas solares es una ley y la tiene que cumplir y todo el mundo se lía a poner placas solares ¿por qué no con la accesibilidad? ¿por qué no siguen existiendo estos datos que compartí antes con vosotros? pues la parte de formación es fundamental formamos a técnicos municipales formados a futuros técnicos en las universidades para que realmente lo tomen como una cuestión más de diseño una cuestión más del propio proceso proyectual para así conseguir unos entornos unos entornos edificados unas viviendas que sean utilizables por todas las personas publicaciones que hemos realizado con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España con la Fundación Mutua de Proprietarios entidades que tienen cierto peso en el ámbito de las viviendas para poder poner en marcha diferentes iniciativas dentro de sus para con sus socios y colegiados hace unos años no sé si muchos de vosotros conoceréis pusimos en marcha una vivienda en un roadshow en un roadshow que fue por todas recorrer las principales ciudades de España que era la casa accesible inteligente y sostenible en el que en un camión nos fuimos por toda España para presentar las últimas cuestiones de innovación cuestiones aplicables a la vivienda pues desde medidas electrónicas de que tú puedes que tú no es una cuestión de accesibilidad sino que tú desde tu sofá puedes activar la puerta viendo perfectamente en tu móvil quién está llamando desde el otro lado de la mirilla cuestiones de adecuación de espacios de higiénicos de duchas de salones televisiones que funcionan por que se activan por un mando a distancia a través de la voz elementos que sirven para concienciar de que la accesibilidad no tiene por qué ser más cara si sea desde el principio la accesibilidad no tiene que ser fea o no tiene por qué incumplir cuestiones estéticas y por supuesto que la accesibilidad es una cuestión más del diseño y que cualquier diseño que no sea accesible no sea un buen diseño y cualquier diseño que se preste en llamar buen diseño tendrá que ser accesible sí o sí pues muchas gracias José Luis bueno pues con esto concluimos y me gustaría volver a pedir disculpas por los pequeños problemas técnicos que hemos tenido al comienzo de este webinar y por supuesto agradecer a nuestros ponentes a Oscar a Macarena a José Luis la información que nos han trasladado también agradecer a nuestra intérprete de lengua de los signos y por supuesto a nuestro amigo José Luis Martín Donoso Martín Donoso director general de la Fundación 11 que ha hecho la apertura institucional os emplazamos para el próximo webinar que en este caso será el próximo día 27 de mayo y en el que vamos a hablar nada más y nada menos sobre que el ingreso mínimo vital agradeciendo a todos los participantes su compañía en esta mañana os emplazamos hasta la próxima muchas gracias a todos y no no ni Gracias por ver el video